Hola amigos, ¿cómo están? Ustedes saben que a mí me encantan los remedios caseros, los santos remedios. Este en específico me acuerda mucho a mi abuelita, a mi bisabuela, a mi mamá y mi esposa, que está grabando el video, siempre me lo acuerda y me hace hacerlo. Especialmente cuando tengo un poco de ronquera, congestión nasal, a mi me da un poquitito, como si fuese bronquitis, cuando me da una gripe, un catarro, como le decimos en Puerto Rico. Y un buen santo remedio es, miren, el Bix Vaporú, esto es un anuncio no pagado, pero ¿qué abuela no tiene un Bix Vaporú? ¿qué mamá no tiene un Bix Vaporú? Y lo que hacemos es que ponemos agua en un calderito así, a calentar hasta que obviamente hierva y entonces le ponen un poco de Bix Vaporú para el mentolato, ¿no? Y entonces lo que van a hacer es, van a respirar tanto el humo, que es caliente obviamente, y estamos respirando también el mentolato del Bix. ¿Qué sucede? Ese humo y ese caliente básicamente va a hacer que nos disminuya, ¿verdad? La congestión nasal, vamos a bajarlo porque tampoco, no quieren que haya tanto humo, entonces lo estoy bajando para que no haya tanto humo. El caliente te va a abrir la congestión en las fosas nasales, ya estoy respirando mejor, pero también ese caliente y ese mentolato va a bajar hasta los bronquios y te va a ayudar a abrirlos también. Entonces, personas que tienen un poco de asma, personas que tienen broncoespasmos, personas que están congestionadas, personas que tienen mucha tos, que también se convierte en una tos bien molestosa, bien bronquial, esto es un gran santo remedio. Agua, al vapor, con el humito, con el mentolato, además que huele muy, muy bueno. Tengan cuidado obviamente de no quemarse. Es importante también que si lo hace por un periodo de tiempo de digamos cinco minutos o más, trate de cerrar los ojos para que el vapor no le molesten los ojos. También hay veces que yo la he hecho, me pongo una toalla por encima para crear como una burbuja y respirar más ese vapor. Tengan, lo más importante es tengan cuidado, tengan cuidado que no se quemen, pero esto es un gran santo remedio de las abuelitas y funciona.